¡Suscríbete al canal! Los equipos que lleva por delante, en especial al Lacho, al Inter y también, ¿por qué no?, como no a la Juventus de Turín. El lateral Zidane buscaba la combinación con Del Piero. Saludos, bienvenidos a la emoción del fútbol italiano en la Serie A, vigésimo tercera jornada de Liga, partido Juventus-Bari, el que vamos a poder presenciar. Luis Miguel Enojal, un partido en el que la Juventus es el claro favorito. Saludos Raúl, desde luego, la Juventus es el claro favorito, que recupera a Zidane, que recupera a De Sam, recupera... Acaba de creerse sus opciones, pero que le puede complicar mucho la vida a los equipos que lleva por delante, en especial al Lacho, al Inter y también, ¿por qué no?, como no a la Juventus de Turín. El lateral Zidane buscaba la combinación con Del Piero, balón que recupera de Ateinzaghi, también de Zidane, tratando de obstaculizar la salida del Bari. Necruz, el que recupera, es muy próxima al área del Bari, falta de Necruz. De momento empate a cero, Guerrero, balón para Necruz. Necruz, ha cortado Zinedine Zidane, que puede hacerse con el control del balón. Atención ahora a la Juventus, puede llevar peligro, Inzaghi, se ha dejado ese balón atrás, y tranquilamente Necruz lo escogió hacia la parte derecha, y recibe Inzaghi. En centro para Zidane, Dilibio. El pase para Inzaghi, no ha podido irse de Necruz, puesto que hubo falta, según ha indicado el colegiado. Yo recuerdo una frase de Eugenio Faschetti, del técnico del Bari a principio de temporada, que decía que su equipo iba a ser como una mano que se abre y se cierra. A momento la mano, puño durante toda la campaña, porque es un equipo al que le cuesta muchísimo hacer goles, llegar arriba, y también además lo hace con muy pocos el balón. Atención al lanzamiento, ahí veíamos a Necruz, que parece que es el hombre que está haciendo la marca individual a Pipo Inzaghi. El pierdo el encargado del lanzamiento, balón hace el segundo palo, Inzaghi, peinó el balón, saque de puerta para el balón, puesto que el esférico se perdió por encima de la portería de Mancini. El balón parado es como libero de Ferrara, que está lesionado y que es probable que se pierda el próximo Mundial de Francia. Una de las mejores parejas en el eje de la zaga, que se podía ver en Italia, junto con Pablo Montero, sufriendo demasiado el Bari, que no logra sacar además su defensa prácticamente del borde del área. Manigueti, el balón llega a Necruz. Resumado por Lempiero, busca la santa. En la parte derecha, ahí recibe Inzaghi. Finan, de nuevo Inzaghi, penetra dentro del área, puede disparar, el balón rechazado y gol. Ha llegado el primer gol del partido para la Juventus. Prácticamente nula actividad ofensiva del Bari. Hemos repetido el pase de Zidane, Inzaghi, el disparo y es Necruz el que da el balón con la pierna izquierda. Le pega en el tacón de forma absolutamente involuntaria, el defensor Marroquí. Y la pelota se le pula Mancini. Y el pierdo un poco más. Se come la minicámara. Se come la minicámara. Hemos repetido el pase de Zidane. La penetración dentro del área de Inzaghi, que hasta el momento tampoco se había dejado ver mucho. La marca de Necruz era bastante fuerte. Cuando estamos ahora en el minuto 20 de juego, todavía queda bastante por disputar aquí en el estadio de Leal. De la liga inglesa, el Manchester United. Sí, los hombres de Alec Ferguson. La verdad es que va a ser el que estamos presenciando. De momento gana un gol a cero la Juventus. Balón que llega para Necruz. Cambia la orientación del juego hacia la parte derecha. Balón profundo para Bressan. Por el centro encuentra Inzaghi. Quiere superar a Necruz. Se ha ido bien ahora, aunque está siendo agarrado. Falta de Necruz. Está haciendo un marquillaje personal durante todo el partido. Y Filippo Inzaghi se lo está comiendo en cada acción. Tiene más potencia en el marroquí, que se está caracterizando por ser bastante tosco y sobre todo muy lento. Ahí Inzaghi le mete una aceleración, un cambio de ritmo, casi en una curva. Como si de un Fórmula 1 se tratase, se queja el marroquí de un agarrón. Puede haber existido, pero luego es un ejercicio de superioridad la del jugador del Atalanta Azul. También a la izquierda veíamos a Manigueti. Aunque no parece preparado para efectuar el lanzamiento. Se espera un poco más. Necruz pide que se mire a la distancia. Y el colegiado le está diciendo que prácticamente está bien puesta la barrera. Las contestas del público. Y atención al lanzamiento. Guerrero puede tocar en corto para Necruz. Así lo hace el disparo. Alto. Por encima de la portería de Perucci. No tiene confianza Miguel Guerrero, que es un hombre que le pega bien a la pelota para avanzar desde ahí. No ha optado por el zambombazo el marroquín. Ha sido bastante desviado. Ahí lo vemos repetido. Y el disparo con la pierna derecha que se perdió. Dilivio lo hizo Zidane. Dilivio el centro para Inzaghi. Quiere controlar el balón dentro del área. Es complicado. Y es Necruz, el hombre que le está marcando, el que envía el balón a córner. En vertical busca del Piero. Seche con el balón. Atrancas y barrancas. Continúa con el mismo. Cae al suelo. Falta de Sala. Muy próxima a la frontal del área de Mancini. Tengo repetida la imagen. Supera ahí a Sala. Luego, entre Sala y Necruz, son los hombres. Atención al lanzamiento. A cargo del Bari. Balón rechazado en Torrechelli. Saque de esquina favorable al Bari. Con atención, porque ahí vemos. Parece Necruz, el hombre que está tendido sobre el terreno del juego. Se quejaba de un golpe en el rostro. Juego parado. Vamos a ver qué es lo que puede haber ocurrido dentro del área de la Juventus. Bueno, desarrollando un buen ejercicio de potencia. Y que además ha logrado un gol. En el que Necruz también intervino de forma involuntaria. A todo tal, le tocó en el tacón y se introdujo en la meta de Mancini. Se ha hecho muchísimo daño. El jugador marroquí del Bari. Todo ese tiempo, posteriormente, tendrá que prolongarse. Un apriazado precipitado. Se reincorpor a Necruz al terreno del juego. Últimos cinco minutos de la prueba. Para facilitar, en definitiva, la llegada de los volantes de Ingegen y de Ascentis. Ahora se cajaba de un golpe en la cabeza. Ha visto en la punta del ataque prácticamente desmarcado a Inzaghi. No pudo superar ahora a Necruz. Combina para Dilivio. Balón colgado. Inzaghi tiene que despejar a Necruz. Unos instantes desde el estadio de Lealpi. Los débiles que han pasado por este estadio túneles porque la verdad es que el Bari no se acerca. El banquillo, al igual que Marcolini. Banquillo donde también se encuentra Faschetti. Se ha iniciado ya esta segunda mitad. Balón en posesión del Bari. Hacia Albach. Ha sido Bresan el que se ha ido. El interior diestro. Va a jugar con tres puntas al Bari en esta segunda mitad. Contando en el medio campo. Lo que pasa es que este equipo me parece que tampoco la tiene. Ahora es Necruz el que ha robado la lona del Piero. Retrasado para que sea. En la frontal. Ha dejado pasar del Piero. Balón para Inzaghi. Buscaba revolverse ante Necruz. De Rosa. En el fondo este hombre de Pipo Inzaghi. El autor del gol de la Juventus en el minuto 19 de la primera parte. Chiquen con las mismas marcas personales en su línea de retaguardia. Necruz se ofrece ahora en la izquierda. Comía con Guerrero. De nuevo Necruz. Balón profundo para Inzaghi. Que rápidamente tiene encima de él a Necruz. Insiste Inzaghi. Quiere quitarse de encima Necruz. Para poder pensar algo más con el balón. Ahora. Quizás buscando, forzando la falta. Llegó Dilivio. Que quiere sacar ese balón de esa zona. Con dificultad. Ha encontrado. Todavía no tiene ganado este partido. La diferencia es mínima. Y cualquier error defensivo le costaría un ser. Pero una mitad en esta segunda está llegando con cuenta gotas. Y presión ahora de Del Piero. Mancini que abre el juego. No hacía Necruz. La presión de Inzaghi. A punto de recuperar el balón. Con el que continúa Necruz. Busca el pase para Olivares. Con el motor Richelli. Se fue ahora de Guerrero. El pase demasiado largo. Para Inzaghi. Cayó al suelo ante Necruz. Que ahora se queja ante el colegiado. De que se ha dejado tirar. Y que le podía haber mostrado la carturina amarilla. Hemos repetido el pase de Torricelli. Y la caída de Inzaghi. Manigeti ponía ese balón. Para Olivares. Necruz. No va parado del balón. Busca el paso. Le decía ahora a Ingersson que se fuese dentro del área para buscar un remate con la cabeza. Le insistimos una vez más. Esos balones. Con la estrategia del balón parado. Puede ser la única oportunidad para el Bari. Guerrero no ha llegado por el balón. Ingersson tiene que despejar Torricelli. Necruz cortó. Se retiró de Shams. Entró Taquinardi. En las filas de la Juventus. Y en las del Bari. Se retiró de Rosa. Y entró Marcolini. El balón que juega ya la Juventus. Inzaghi. Trata de superar a Necruz. Cañó al suelo. Se perdió por la línea lateral. Saque de banda para el Bari. Ante las protestas del público y del propio Pipo Inzaghi. Marcolini. Balón para Necruz. Lo que se perdía es el balón es Dimas. Busca el centro al área. Atrapa Mancini. Y de nuevo Inzaghi cayó al... Recordemos que está el Bari con un hombre menos. Después de la expulsión de De Ascentis. Inzaghi. Tenía incluso la cartulina amarilla para Necruz. Ahí está la primera cartulina amarilla. Ahora el defensor del Bari. Que quizás. Debía haber visto alguna cartulina más. A lo largo de la primera parte. Volve a ocupar su demarcación en la defensa. Ha tratado de despejar ese balón que va a colgar ahora la Juventus. Vemos repetida la falta sobre Inzaghi. Cometida por Necruz. Zidane el encargado del lanzamiento. Buscaba el remate de Montero. Necruz. Manigueti. Abro que abre hacia la derecha. Necruz. Prodizo de momentánea. Una forma momentánea. Puesto que vuelve el Bari a hacerse con el control del balón. Necruz. Sobre. Balón largo. Cortado por Necruz. Con la cabeza cuando estaba tendido sobre el terreno de juego. Vuelve a recuperar la Juventus el balón. El que se ha hecho daño ahora es Fonseca. Y vamos a ver por qué. También se ha hecho bastante daño Necruz. Que se queja de su rodilla derecha. Juego parado en Deleu. Ha dejado la pierna absolutamente inmóvil. Y es la segunda vez que va a ser atendido Necruz en este partido. Además también no fue en la primera parte. Está pidiendo el cambio. Bueno pues no puede hacer cambios el Bari. Sustituyó a Bressan. A Sordo. Y a De Rosa. Y además tiene un hombre menos sobre el terreno de juego. Tras la expulsión de De Ascentis. Vaya día que lleva Necruz. No ha podido parar Inzaghi en ningún momento. Es que es un choque peligroso. Sí, sí. Se la ha doblado. Ahí lo vamos a ver mejor. Se lleva el choque en la rodilla. Con la rodilla del propio jugador uruguayo. De Fonseca. Bueno pues se va a quedar con 9 el Bari. De forma momentánea. Y vamos a ver porque también Fonseca estaba siendo atendido sobre el terreno de juego. Se equivocó. Banchín es un portero que va al suelo con una facilidad absoluta en el mano a mano. Malo de Inzaghi metió demasiada velocidad esta jugada. Porque con un amago colquillo de la Juventus. De Barri ni siquiera aparece ya arriba. Ingeson que es el único centrocampista que estaba teniendo un poquito de llegada. Al menos en la primera parte y al comienzo de esta segunda. Ve al Bari. Pues vemos si se va a rival el equipo de Fassetti en estos últimos 5 minutos. Está de forma de Alessandro Del Piero y también de Pipo Inzaghi. Y está relegando al banquillo. Es una pareja inamovible. Que me limita un poco de los que me gusta de jugar con tres puntas. Comovible sobre todo porque... Punto de llegar al minuto 45. Zidane en la frontal. El disparo raso. Fuera. Muy flojo. El lanzamiento de Zinedine Zidane. Se lamenta ahora de la ocasión perdida. Lo que le mal hace muchísimo el campeonato hasta el momento. Mientras que el Bari tiene que recibir a Lemp la posesión a la Juventus. Perucci. Balón largo. Inzaghi. Ha tocado ese balón. Fonseca evita que se pierda por la línea lateral. La serie italiana. Necruz. Balón colgado a la frontal del área. Despejó Montero. Balón que llega para Fonseca. Está bien con el balón controlado. Se apoya en Inzaghi. Continúa Fonseca. Pedían fuera de juego los jugadores. Y final del partido. Victoria para la Juventus. 1-0 ante el Bari. Un resultado justo por lo que se ha visto en el terreno de juego. Sí, un resultado absolutamente justo. Sobre todo en la primera parte la Juventus fue muy, muy superior y dispuso de grandes ocasiones.